Los niños y las opciones que tienen, como les encanta leer a ellos, yo me gusta más personal el libro físico, no online, se puede decir. ¿Usted cree que los libros físicos no deberían desaparecer? No. El libro está mejor, es más fácil para tenerlo y volverlo a ver y todo eso, y menos daño le hace el ojo. Cristina, cuéntanos, ¿qué es lo que más te gusta de este festival? Lo que me gustó fue el área para los niños y los libros en español para los niños. ¿Encontraste alguno que te haya gustado? Los Little Libros, son los favoritos del Baby. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Can you tell us a little bit about your experience? Thank you so much. Our experience, our son currently a seven years old, tasks that he was being given, and then when we went into the kindergarten, which to go through, and the teacher was sort of, she was so compassionate and so loving, and she wanted to help. She felt like there were certain items that she wanted to do. Is he behind the planter? Is he? ¿Do you see him? ¿Do you know him? Is he in the neighborhood's corridor? ¿Quieres otro book? 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 Ahora fíjate, a raíz del amor por los libros, ¿verdad? Las niñas es muy importante que sigan viendo a mamá y papá involucrados. Y más que nada en estos eventos donde se fomenta la lectura, la literatura. Y también me encanta que este evento tiene una zona especial para los niños. Y ahora que las niñas están más enfocadas en aprender a leer el español, que es muy importante. Y que tenemos artistas, ¿verdad?, que están enfocados en arte para los niños, como mi amiga Ana Alvarado, que está ofreciendo seminarios gratis de arte en este evento. Que sabemos que estos cursos de arte para niños pueden ser cariñositos, caritos. Pero cuando hay algo gratuito de un artista de verdad, para los niños tienes que aprovechar. Así que aquí estoy para que las niñas aprovechen el momento de calidad, aparte con mamá. Y también que se rodillen de más cultura, de más libros, para poder seguir ahí regando ese amor por los libros. ¡Ah! Tienen hambre. Ahí está el salado. Porque no le dicen nada de comida. ¡Ah! ¿Y me puede venir a drink this? ¿Qué es lo que me gusta más? De una vez más... Yo tengo que cubrir toda. Esto, ahora, lo voy a hacer aquí. Taos, ¿por qué? ¿Cómo me gusta que me gusta mi advertising en esta noche? ¡Hay nada! ¡Aaah! ¡You guys are all wins! No, 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 no. Que colores, que colores son los pajaritos que vienen de abuelas, de muchos colores me gustan a mí.